Dos semanas, eso es lo que ha pasado desde que Counter por fin metió algo de nuevo en el juego Y como ya sabéis metió el tan querido y tan odiado Pase, tan querido porque por fin metían algo y nos hacía ilusión Tan odiado porque bueno, no es una operación Ya visteis que las probabilidades eran otras Había que farmear a lo puto loco Y yo creo que ya, ¿no? O sea, si alguien lo odia por algo más, menudo capullo El día de hoy vamos a hacer un opening de... Es que lo peor de todo es que creo que es cierto y es de esto ¡Cuatro mil estrellas! ¿Qué tal hizo que son cuatro mil estrellas? Pues doscientas estrellas son setenta y cinco pavos Más un trillón de horas de juego Antes, jugando en casual, te lo podías hacer en ocho o diez horas Ahora que ya no hay partidas de casual Se tardan literalmente veinticuatro putas horas No es coña Entonces nada, doscientas estrellas son setenta y cinco pavos más Pues las horas de la verno Mil quinientos pavos en estrellas Sin contar lo que he pagado a los macacos Porque yo farmeo en mi cuenta Pero como veis tengo más cuentas de macaquillos Que bueno, pues yo les compraba el pase a ellos de free Y ellos a cambio me lo pasaban a mí Antes de seguir con el vídeo, chicos Este vídeo está sponsorizado por Keydrop Una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos Hacer batallas con amigos Gradear a la skin de tus sueños O retirar las skins que más me gustan Así que si queréis probar la página Ya sabéis que si usáis el código tarifa Os darán un 10% extra de depósito Podréis participar en los sorteos del calentario Como veis, este mes tenemos sorteos diarios Todos los días a las nueve Hora española tenéis un sorteo de mínimo mil pavos En el que, bueno, pues si habéis depositado los últimos 14 días con mi código Podréis participar Esta es la primera cuenta Es la única que tiene 200 estrellas El resto son una locura lo que tiene Vamos a terminar esto por terminar Ahí está Y vamos a meterle fuego Tenemos 24 pavos que deposité en esta cuenta Que sobraron Entonces yo creo que lo que vamos a hacer va a ser Gastar 24 pavos en cajas Que son un total de 10 cajas Que por cierto, que locura la caja, eh Yo pensaba con un colega Bueno, con un colega, no Ese colega pensaba otra cosa Pero yo pensaba que la caja iba a estar muy cara La gente se iba a poner a farmear cajas Y el precio de la caja iba a estar más barato que en el pase Y después iba a subir hasta que se estabilizase No, no Ha caído y se ha estabilizado 90 céntimos Un pavo, no hay quien la mueva de ahí, eh Putada, pues que este puto pase Mira que yo decía que iba a estar 6 meses, eh Creo, chavales, que va a estar 9 meses mínimo Yo creo que va a haber 3 armas de edición limitada Y va a estar 9 meses mínimo La peña dice que va a estar un año O sea, el armory va a estar lifetime Pero con los ítems que hay ahora La gente dice un año, yo me lo creo, eh Es una putada, tío Porque de verdad, molaba un montón Cuando Counter hacía las cosas más exclusivas, ¿sabéis? Y te metía una operación Y la operación, pues no era muchísimo tiempo Venga, va, vamos a empezar con 10 cajas ¿Sabéis qué es lo bueno? Que nuestro panacota no ha sacado un amarillo En esta cuenta de su puta vida Como lo saquemos ahora Si no es un amarillo Que me haga ilusión Que es básicamente el Fade Creo que se lo regalaré Bueno, pues si alguien se lo pregunta Yo lo que quiero Es esto Factory New Star Trek Si no es Factory New Star Trek Me la pela Aparte de eso Cualquier filler Factory New Star Trek Me viene bien Porque haremos vídeo de contratos A por ese M4 Factory New Star Trek Me parece muy bonita O sea, bueno, ya lo habéis visto en este canal Muy pocas veces he hecho contratos A por armas de caja Imaginaos lo que me ha gustado ese M4 Y nada, antes de seguir Por favor, un like Dadme un like que me cago en la hostia Este vídeo no sabéis lo que ha costado 1500, no, no 1500 más las horas Que he echado Más las horas pagadas Este vídeo es caro Así que por favor, si os mola Soltad un like Si no os mola No le deis like Y meted un dislike Y tomad por favor Pues algo me dice Que en esta cuenta No vamos a sacar ni una roja Me cago en Dios No Gilipollas No lo rento ni de coña Qué pedazo de escamblo de rentar Es que eso es para asesinar a alguien Venga, va Tío, dame un amarillo Bueno, creo que estas cajas Creo que estas cajas Están completamente bustas Madre de Dios Se me había olvidado Lo mierda que es abrir cajas Se me había olvidado Lo nazi que era abrir cajas Qué locura No, es una mega locura Tarifa, ¿qué vas a abrir? Pues mira, siendo sincero Yo quiero abrir diggels Pero en esta cuenta Como hay pocas estrellas Vamos a meterle fuego a llaveros Y a tomar paletora Vale, llaveros ¿Qué es lo que quiero? Me mola Este, de estos quiero infinitos En verdad quiero cualquiera Es que no tengo ninguno Quiero cualquiera Si me sale con un flat No un flat Perdón Con una numeración baja Mejor En plan Este tío es un su normal Pero si me sale Con el charm template 1 O 9999 Me parece la polla Si me cae uno rojo Me quedo rojo Basura Ese lo tengo Pero no sabéis la de veces Que tengo ese Solamente saco azules Jamás se saco un morado ¡Qué bonito! Esto es rosa Esto es rosa Pues para mí es el rosa más guapo Aunque este tiene un pussy pattern Que es que cuando esto de aquí Se le pone aquí abajo Esta especie de cafetito Cuando se pone aquí abajo Pues nada La gente Es que es una comunidad Esto de esquizos Que no es coña Que más me mola es este ¡Oh! ¡Hala su puta madre! ¿Cómo se ve esto, no? Si llega a ser un 9999 O un 1 Sería un petardo Pero, eh Se ve increíble, eh Si sale la hole Dejo de abrir esto También me mola Mira, se no es sincero Dame el macaco Me hace ilusión el macaco Dame este subnormal Dame este subnormal Dame la gallina Dame el plátano Dame este que me parece Súper bonito Y dame el pussy pattern Y ya O sea, es que me está dando Todo el rato Las mierdas esas Pero es que me da siempre La misma mierda El de las gafas Y el de la bandana Y la señora esta En vez de darme esto Dame a este tío Y así me sale Con algunos ojos de colores Yo que sé Vale, bien Ahora dame ese tío Con los ojos rojos Según saga la hole Dejo de abrir A mí me hacen más gracia Estos, eh Chavales A mí los de Los de las espadas Como que me dan Un poquito pereza Este me parece muy bonito Porque te puede salir De cualquier color Y es entero de un color La señora gorda esta El termasco este Joder Joder tío Me podéis dar algo mejor Por favor Madre de dios Tengo un trillón de señores Plátano El plátano está de puta madre Tiene una forma En la que parece Que está como pasado O sea, hay un plátano Que está como marrón Como si estuviese rancio Me molaría también tenerlo Y el macaco Tío, dame el macaco Por favor, tío Es un morao Dame el macaco Bueno, el plátano Creo que tiene esas dos fases Y ya El de la bandana Me tiene hasta los huevos Y el de los ojos Molaría que me saliesen Morao o rojo Porque creo que son Jodidos, ¿no? De conseguir esos No me he puesto mucho En esto, la verdad Pero no me he puesto Muy encima Porque como es muy pronto ¿Sabes? A lo mejor la gente Está especulando Y en dos semanas Se acaba la tontería De especular Y no vale para nada Me ha gustado mucho Que la lengua azule ¡Oh! Me ha gustado mucho Que la lengua azul El 97.000 Ahora, da una pedazo De grima a este cabrón Su puta madre Jugador promedio de counter, ¿eh? Literal Jugador promedio de counter Mira el brazo, tío Comparándola con la verde Yo lo siento Pero a mí me mola más esa A ver, podemos abrir De las de armas Pero es que ¡Bah! Se ve igual Se ve igual El 15.000 Me parece súper bonito ese Es que abrimos algunas de cuchillo Dejamos 10 intentos A la caja de cuchillos Yo creo que sí, ¿no? O sea, de cuchillos Digo, de llaveros de armas Voy a darle Porque hay un cuchillo Que en 10 intentos Lo saco Vamos a abrir esto No me hace ni puta gracia Pero bueno Este se supone Que es el que le gusta a la gente A mí me parecen más feos Que pegar, vamos A ver, esto es feo De cojones Yo lo siento, ¿eh? Pero si me vas a dar azules Yo creo que las azules De las salchipapas Están más guapos Que los azules de aquí Ahora sí Son solo 10 tiraditas No pasa nada También te digo Molaría que los charms Al aplicarse Se gastasen, tío Serían tan exclusivos Sería un petardo eso Pues ahora Le hemos metido fuego a todo ¿Qué hemos conseguido? A ver, mola De la hostia A ver un montón de llaveros Hemos conseguido Dos bichos moraos El bichardo este Tres bananoides Y un trillón de basura Primero opening Creo que no voy a abrir Más llaveros Pero muy top, ¿eh? Venga, va Cambiamos de cuenta Esta tiene 720 estrellas Y esta se supone Que es una puta mierda Comparada a las otras Uh, mira Me ha respetado El macaco budista Hasta los dropellitos, ¿eh? Muy top En esta cuenta Tenemos 720 estrellas Aquí poca tontería Vale Hay que gastar 20 estrellas en algo 20 estrellas en algo Le metemos 20 estrellas A la graphic collection Por si suena la flauta No va a sonar Pero voy a meterle 20 estrellas, ¿eh? Porque el resto Yo creo que le voy a meter A Dig el gran parte Es lo que os digo ¿Qué es lo rentable? Lo rentable es Canjear un ítem Que no tenga ludopatía Es decir La puta caja Y venderla y ya está Eso es lo más rentable Que no te estoy diciendo Que sea rentable Porque ahora mismo Por lo que vendes la caja Si estás jugando Obligado por el pase Estás literalmente Perdiendo el tiempo Vale Objetivo Que sea azul Y factory new No he sacado una Factory new todavía Se venden Las blue gem Factory new Pues eso Top 20 blue gems O top 10 blue gems A 2500 o 2800 pavos Eso muy probablemente baje Pero bueno Lógicamente Todo lo que no sea blue gem No vale una mierda O sea Todo esto es palmar pasta Bueno Esto es como un poco azul Pero es que ¿Qué es esto? Es que bro Es que salen hechas polvo ¡Lol! ¡Mínima wea! Pero claro Este pattern es una mierda No me lo puedo creer Mandó un minimal wea Claro La cosa es Si vemos un azul azul Y es factory new He cumplido mi sueño Literalas chavales Es solamente que caiga una muy azul Sus muertos Realmente si es factory Cumplo mi sueño Y dejo de gastar cajas O sea de gastar estrellas Lo juro ¡Pum! ¡Ay gilipollas! Vamos a abrir Vamos a abrir 30 Es que este opening No tiene nada que ver con el otro Es que la última vez Abrí 900 en total Aquí voy a abrir en esta cuenta O sea en estas dos cuentas Ya voy a abrir lo que abrí En el último opening Madre mía Y cuando veáis las cuentas Que faltan Se os queda la polla No por favor Dame un azul ¡Perro! Madre mía Tarifa es que ¿Por qué abres esta mierda? Porque que otra mierda voy a abrir Esto sirve de azul Esto si es factory new Está bien ¡Ah! Finte Este genipollas ¿Cómo me das un finte? Patter 111 Hostia mi número Que por cierto Dejaré esto en un comentario puesto Pero en el video anterior Os dejé la web esta En un comentario Clicado Página 5 Nada Esto para mí No era Blue Gem Para mí Blue Gem Era página 4 Hasta esta de aquí ¿Veis la diferencia? Esta ya tiene mucho morado Quedan 9 tiradas Es que sea factory new Azulada tío O sea Es muy jodido Pero yo creo que se puede atinar No me jodas O sea que me caiga un azul Como algunas que ya nos han caído Y que sea factory new ¡Oh! ¡Esto puede ser! ¡Esto puede ser! ¡Esto puede ser! ¡No! ¿Cómo que fin testé? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Joder 324 No me jodas Fin testé Ah 324 Mira Página 4 Para mí esto es Blue Gem Y nosotros la última vez sacamos Un 790 Que el 790 Está una página por delante Esto me lo da en factory new Y yo ya he cumplido mi sueño Te lo juro por Dios ¡Azul! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Otra azul! ¡Por favor factory! ¡No! ¡We won! ¿Pero qué dices tío? ¡790! ¡Otra igual! Tengo otra Me ha dado dos veces este pattern Tengo este pattern en la otra cuenta Solo que me lo dio en film testé ¡Uy! ¡Hemos vuelto a la mierda! Yo lo vuelvo... ¡Hostia puta! Tú, 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 tú Que esto puede ser top 1 del mundo de destrozado 944 Que chavales Yo estas Todas las digas las voy a guardar ¿Eh? Por el recuerdo No es puta coña Por el recuerdo de mierda Bate, pero esto 909 Sus muertos Hemos abierto 28 diggels Una putísima factory new Que ha sido esta Putador Hostia, esta es minimal Qué putada que me haya dado esto minimal Tío Dos minim... Tres minimal Cuatro minimal Cinco minimal Seis minimal Una factory, seis minimal Y el resto field tested A ver, yo os digo una cosa El día que quiten las diggels La más azulada que tenga Le meto la flameable Y me la pongo para jugar Y ya está Pero hasta que no encuentre la diggels Las voy a guardar todas Siguiente cuenta Esta secundaria La siguiente ya es la mía Esto también lo ha formado un colega Le he pagado por pases pasados De verdad, por culo A mí no me cuesta nada Al final pensad que yo Cuando hago un vídeo Abriendo un montón de cajas O de keydrop Voy a ir a palmar A lo bestia Así este tiene que valer pasta Porque pago al que me ayuda bien Pues mira O sea, no es coña Que a mí los pases Me están costando el doble Todos seguimos ganando El que lo farmea Súper feliz Porque jugando Tiene ahí algo Y yo súper feliz Porque puedo farmear Varias contas a la vez Esto es gordo Esto es bastante gordo A ver Es muy terrorista Meter todo aquí Yo quiero la puta Blue Gem Factory New Es que hay un puto guiri Macaco pone el clip Este tío Abrió una deagle No es nada del otro mundo Es una puta deagle Así un poco azul Y cuando le da aquí ¡Pum! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuatro Ahora estoy en una fumada Siete ceros Esto es una mierda Pero es un ítem de siete ceros Que jamás se me va a poder creer de nuevo Entonces claro Yo lo pienso y digo Que me hace ilusión Abrir algo Para que me caiga Un puto vp Que en el siguiente vídeo Voy a ir a craftear por cojones Es que las cajas Mira cajas El siguiente vídeo Quiero hacer un opening Luego el siguiente Quiero hacer a muerte de contratos Estoy pensando en hacer Diez contratos de veinte por ciento De VPs de estos O algo así Y luego stickers Y esta mierda La voy a comprar Bueno puedo hacer un opening Tal Sí fácil de farmear Conclusión Vamos a meterle fuego a esto Pedazo de mierda No Primero tarifa Vamos a pedir azul ¡Azul! No me lo puedo creer Me ha dado el mejor pattern Cien por cien Tengo pattern Cuatrocientos noventa En Battle Scarlet Ochocientos cuarenta y tres Por favor dime que no es el segundo mejor Por favor dime que es Que no es mejor que el setecientos noventa Por favor Vale No es mejor que el setecientos noventa Bueno sí Para mí esto es Blue Gem Para mí los Blue Gem cuentan Hasta el cuarenta y ocho También te digo Es igual de difícil Esto va a tocar la polla Es igual de difícil Sacar un Blue Gem Battle Scarlet Que Factory New No que Factory New No que Minimal Me he equivocado Perdón No tenemos Antes de seguir con el vídeo Importante para la gente que no sepan Tarifa Giveaways Toda la gente que deposita en Keydrop Quedan trece días de puntos dobles ¿Qué es esto tarifa? Ahora cuando depositas con el código tarifa en Keydrop Te dan monedas por los depósitos Este mes hay puntos dobles Porque no se puede hacer nada con las monedas Ya los siguientes meses Podréis canjearlas por skin Así que nada Vengo a recordarlo ¿Vale? Código tarifa en Keydrop Dinero que no necesitéis Y eso Cada euro con el código cuenta Yo tengo esto por el Bueno De regalo Pero yo no puedo depositar con mi código Así que eso Vengo a recordar que Tenéis que ir a la página Iniciar sesión con el Steam Que tenéis en Keydrop Y ahí empezará a contar ¿Vale? Que hay gente que va Pues eso Que deposita Y luego no le cuenta Tenéis que iniciar sesión ¿Vale? Vengo a recordarlo Iniciar sesión en la página Si no os fiáis no la hagáis Pero yo tengo mi cuenta Con la Wild Lotus De metida en la web O sea me fío Y os empezará a contar ¿Vale? Gracias a todos panas Y seguid Macaco Ay no Como no sea Factory New Tío Minimal Por favor que sea la primera minimal Joder tío Wild World Pero ¿Cómo me haces esto perro? No El mejor pattern Que saco hasta la fecha El primero de la página 3 Es el récord Antes nuestro récord Era 790 Wild puto world Tío Venga y esto que es Factory New Es que como esto sea Factory New Wild World Factory Oh Minimal 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 Por favor 148 Primera página Primera página 148 Oh El segundo El segundo minimal El segundo El segundo Segundo pattern minimal Hostia bros Mira como se ve esto de azul Es que comparad esto Este que se ve agrietado Con esto Oh Que clean Es el mejor que hemos sacado con diferencia Vamos El segundo pattern minimal Llega a ese McFactory New No es coña que yo creo que 1200 pavos Lo vale Seguro Porque es el segundo pattern Le meto una Flamable y tengo El recuerdo de esto Oh Que top Buah Que top Ha merecido la pena Económicamente no Pero si quitamos lo económico Para mi si Que se ha vendido uno por 2500 euros Un Factory New El 347 Hola bro No soy consciente lo que he sacado Minimal Buah Que petardo Que petardo Esta Hay que ponerle nombre Chavales Es el segundo mejor pattern El segundo mejor pattern minimal Weah Ya me suda la polla lo que me de esta cuenta Que locura tío Que locura Que locura Chavales yo creo que A lo mejor no abro las otras estrellas de mi cuenta Falta mi cuenta que tiene un porrón de estrellas también Creo que tiene 1300 1400 Creo que no lo voy a abrir Putada porque no he llegado a 4000 estrellas Pero es que No se tío Creo que las voy a seguir guardando Bueno 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 Como sea Factory New me quedo loco eh Ay well world 651 A lo mejor queréis verlo pero Es que ha costado tanto conseguirlas Que yo creo que a lo mejor me las voy a guardar Para otro día hacer otra cosa O para cuando saque nota Yo que se A ver no creo que veamos Es que es el segundo mejor pattern Chavales que hemos atinado Que son 1000 patterns Que ha atinado el segundo mejor en minimal No creo que pueda gastar más suerte Me quedo loco te lo juro Eh perdona Madre de la madre pero esto es de mi hijo de la gran puto En valor de pases Más lo que le he pagado al macaco por farmear Le llamo macaco pero no es el macacodito Y lo estoy gastando en dickens Todo eh Osea todo Íntegramente Osea 1500 estrellas Con la sangrada de El colegón que me ayuda a farmearla La sangrada de pagar al colegón por Por horas Y la sangrada de De los pases Y lo estoy metiendo Íntegro aquí A pelo Y me la está pelando No lo es No lo es Que hija de puta Battlescarret Como sea 490 Me voy a enfadar No 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 El mejor pattern Hemos atinado el mejor pattern de todos Uno de nubes Uno de nubes Es imposible que lo vuelva a atinar Y me caiga en factory No me lo puedo creer En esta web Hay 153.000 diggles registradas Como veis la top 1 real no está A lo que voy Factory new 6.500 Battlescarret 29.000 29.000 Battlescarret Minimalware O sea encima Lo que hemos hecho es más difícil que sacarlo en Minimalware Hay que ser Subnormal El mejor pattern 490 Lo hemos atinado Putada En Battlescarret ¿Cuántas hay? Dime que hay 3.000 Hostia Solo hay 249 Y yo acabo de crear O sea Espera un momento ¿Cuántas hay Battlescarret? Si, si hay Mira Battlescarret 490 están estas Oiga este columpio Cabrón Que está en Battlescarret ¿Quién quiere esto? Bueno nada chavales Hemos gastado mejor flat En una puta mierda Venga ahora dame un Factory new He hecho polvo rata Es que de verdad Ay dios Que mal Vale Esto no es Battlescar Por favor te lo pido Por favor que sea Factory new 308 No mira si es Factory new Lo juro por dios 308 Por favor 308 Primera página 308 está en la primera página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Es el séptimo No Fintester O sea no me deja ver una diger en azul Y que sea Factory new No me deja La vida es puta Que hija de puta eres vida De verdad Me cago en santa puta madre Me cago en santa puta madre 1500 estrellas No es coña que estas 1500 estrellas Han podido ser perfectamente 80 horas de juego O sea me voy feliz Porque ya he conseguido El mejor pattern Pero que la haya conseguido En Battlescarret Tenemos una diger Que yo creo que mil pavitos Puede valer Si se mantienen los precios de ahora O sea ahora la gente Está comprando por 2500 pavos Las Factory new En plan blue gem No creo que cuele Hola como se ve el minimal De verdad La madre que me parió Es que mira como se ve el minimal Factory new Esto es Factory new Yo soy imbécil En 60 diggles Hemos sacado 3 Factory new Estamos en mi cuenta Vamos a gastar hasta mil De verdad Hasta mil estrellas Joder que asco Pero es que con la mierda Que me estás dando No voy a gastar Joder Es que mi cuenta Mi cuenta está busta Factory Filtester Claro que que va a ser Factory Esto tonto 953 Esto no Esto no es Será putada Porque no haré contrato Pero no va a caer Esto no cae Pero es que no cae Porque da puto asco Además en mi vida He visto una roja aquí Ahí está Pues ahora chavales Hasta aquí el vídeo Voy a dejar estas mil estrellas Porque con todo lo que he abierto Pensaba que el vídeo Se iba a hacer rápido Se iba a hacer corto Porque como gasto de 25 en 25 Pero era abusivo O sea voy a guardarlo Y ya está Esto lo haré para todo vídeo Para sacar cajas Lo que sea Porque es que abrir más diggles ahora Va a ser meter fuego A un montón de tiempo ¿Sabéis? Si costase pasta Pues vale Metemos pasta por las risas Pero como esto a lo mejor han sido Yo que sé 70 horas de farmeo Pues casi que vamos a valorarlo Y yo creo que este vídeo Literalmente como ha quedado No hace falta que hagan nada más Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por el apoyo Código tarifa ¿Código tarifa de qué? Si esto es contra Nos vemos en el próximo Cuídense perros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!